Este hermoso día, cuando nos encontramos en 7 de agosto del año 2023, nos encontramos con un caballero que lleva la camiseta original de Iacu, Iacu Pérez, el futuro presidente del Ecuador. Ayúdeme con su nombre, caballero. ¿Qué me tiene? ¿De dónde vive usted? En Santa Ana. En Santa Ana. Oiga, ¿y cómo es que tiene esa hermosa camiseta? En Santa Ana. Ah, ¿le dieron a usted? ¿Y no le pesa? No. ¿Se siente orgulloso? ¿Usted es de Iacu? ¿Usted va a votar por Iacu? Claro. Perfecto. Pida a los amigos, a los compañeros que voten por Iacu Pérez para presidente. Ya. Y también para la lista de asambleístas. Perfecto. Gracias, caballero. Buenas tardes.